Miguel Valle es presidente, el mitín. Independencia 216, La Romana 972, La Vega 1836, María Trinidad Sánchez 668, Monseñor Noel 812, Monte Cristi 500, Pedernales 116, Peravia 804, Puerto Plata 1396, Salcedo 564, Samaná 400, San Cristóbal 2176, Barahona 756, Monte Plata 748, San Juan de la Maguana 1092, San Pedro de Macorís 1220, Sánchez Ramírez 728, Santiago 4500, Santiago Rodríguez 308, Valverde 700, San José de Ocoa 300, Leonel le quitó al país 40 mil millones de pesos para hundirlos en el metro. Por eso no hay seguridad ciudadana, por eso no hay empleos ni oportunidades, por eso no hay medicamentos ni equipos en los hospitales, por eso no hay comida barata, por eso no hay un chele en la calle. Necesitamos un cambio para mejorar, Miguel, mi presidente.